Nunca cambies por complacerme, por quererme retener Nunca imagines que te suceda, que yo te deje de querer Nunca pienses que te abandone, no temas a mi ingratitud Tanto en las buenas, como en las malas, te quiero tal como eres tú Ya no intentes nuevas modas, ni el pelo cambies de color Tú siempre fuiste mi vida entera, mi entrega entera por amor No trates ya de impresionarme, me puedes hacer enojar Tanto en las buenas, como en las malas, te quiero tal como eres tú Quiero saber si siempre vas a ser la misma que yo conocí Y espero que tú creas siempre en mí Tal como yo he creído en ti Dije te amo y es para siempre Pues nunca te voy a dejar Así te quiero Así me gustas Como eres tú, te voy a amar Quiero saber si siempre vas a ser la misma que yo conocí Y espero que tú creas siempre en mí Y espero que tú creas siempre en mí Tal como yo he creído en ti Dije te amo y es para siempre Pues nunca te voy a dejar Oh, 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 oh Así te quiero Así me gustas Como eres tú, te voy a amar Ah, 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 ah